METRO PLUS Vamos a hacer la mayoría de los trasplantes del corredor hacia esos parques. METRO PLUS adelanta diferentes estrategias de comunicación y socialización de proyectos con comunidades en zonas de influencia de las obras. En el sur del Valle de la Burra, específicamente en Envigado, se adelantan por estos días tomas informativas en la ciclovía con el fin de contar avances y aclarar dudas. Han sido muy recurrentes en expresarnos que Envigado necesita este proyecto, que este proyecto se debe hacer, que se debe realizar y están expectantes, o sea, es decir, están a la espera, están casi que ansiosos de que el proyecto continúe. En Envigado, el parque principal y la ciclovía han sido los escenarios para socializar el proyecto. Cada día, unas 200 personas se acercan a los puntos de METRO PLUS más cerca. Me parece muy bonito la obra que van a hacer, me la explicaron sumamente bien. Esto va en progreso de todos los habitantes de Envigado. Los beneficios que traen a nivel del transporte, la facilidad, me parece interesante el proyecto, me parece muy bueno. Es una estrategia muy importante porque cuando a la gente se le da una inducción, se le da conocimiento, se le da una especie como de capacitación de lo que consiste el proyecto, la resistencia de la comunidad va a ser menos y el proyecto va a ser aceptado y acogido. METRO PLUS más cerca también incluye estrategias de socialización en los municipios de Medellín e Itagüí. En este último municipio ya fueron 1.550 las casas visitadas para informar directamente a la comunidad. Cabe recordar que en la pretroncal sur se construirán corredores acorde al espacio y necesidades de cada municipio. También habrá ganancias en zonas verdes, arborización y espacio público en los tramos y las 23 estaciones que llegarán a Envigado e Itagüí. METRO PLUS